Buenas, aquí Turquino1 y estamos en OceanBlock, un mapa de Minecraft que lo empecé... Tengo una espinita clavada con este mapa porque lo empecé y no lo llegué a acabar. Así que, bueno, es actualizada la versión 1.7.2, no debería dar problemas en 1.8. Lo único... la forma de reproducir a los aldeanos. Pero tampoco creo que sea un problema mayor, ¿no? Vamos a ver. Welcome to OceanBlock, vale. Bienvenidos a OceanBlock 5.0, creado por 5 Horseman. Y bueno, pues eso, a 1.2. ¿Qué más pone ahí? Puedes sobrevivir en una isla en el medio de un océano inacabable. Vale, pulsar el botón de la derecha para continuar. Vale, asegurarte de dormir en la cama que se te... Que se te da para guardar el spawn. Vale, vamos allá. Sí, pues me contarás tú en qué cama. Porque aquí no hay cama. Pero bueno, a ver. Vale, vale, vale. Estos son los... Todo lo que tenemos que hacer. Bueno, por ahora no nos vamos a preocupar por ello. Vamos a empezar a hacer cositas. Lo primero, coger un poco tierra. Bueno, como veis el portal Aldien está aquí abajo. Y obsidiana para hacer el portal y eso. Pero el micelio hay que dejarlo y hay que dejar por lo menos un bloque de hierro. Así que vamos a dejar ese de ahí mismo. O el de debajo del cofre. Sí, el de debajo del cofre mejor. Así no... Así es más improbable romperlo. Vamos a ello. A ver. El de micelio lo dejamos aquí. Y... Aldeanos no me han dado ningún granjero, ¿no? No es ninguno marrón. Claro, es que en la 1.7.2 los aldeanos todavía se reproducían como antiguamente. O sea, no necesitaban cultivar ni nada. Ahora se puede hacer de otras formas. O sea, los aldeanos tienen un inventario de 8 bloques. Mira. De 8 bloques. Y si tú rellenas esos... Esos 8 bloques... Pues lo reproduces, ¿no? No, pero... ¿Qué es lo que hacen los granjeros cogiendo la... Cogiendo la esta? Cuando tienen los 8 bloques llenos, pues se reproducen. Pues así que tampoco, ya os digo, no debería dar mayores problemas siempre y cuando tengamos nosotros aquí comida. Otra... Eso ya es más difícil. Vale, pues tenemos esto. Vamos a hacer madera. Bien. Vamos a hacer por aquí una mesa de crafteo y unos palitos. Vale y vale. Ponemos la mesa de crafteo aquí mismo, al lado del cofre. Vale, déjame ponerla ahí. Gracias. Vamos a hacer un hacha de madera. Sí, bueno, no hay lava. O sea, bueno, sí. A ver... A ver si que hay lava, pero está en el... En el nether. Con lo cual, hasta que no vayamos al nether, no se puede hacer. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a coger este árbol. Espero que me dropeen todos los árboles en una semilla, por lo menos, porque si no es una putada. Porque hay que hacer granjas de todos los árboles. Y si no recuerdo mal, había en el... por aquí flotando un par de droppers con objetos. Y sería todo subir a por ellos. Vale. Vamos a coger por aquí madera. Pues... ¿Por qué no me lo ha dado antes? Bueno. Minecraft y sus cosas. Vale, este ya está, ¿no? Es que no veo una mierda. O sea, es de noche... Y esto está al brillo al máximo, lo he puesto, ¿no? A ver. Sí. Bueno. Vale, una semilla. Bien, de este árbol ya tenemos... Va a quedar un poco fea la isla, ¿eh? Ya os digo. Porque hay que hacerlo de retalers de madera. Así que tampoco... Tampoco va a quedar una cosa bonita. Por lo menos al principio. Luego ya si eso se puede ir arreglando poco a poco. Pero no es una cosa que me preocupe que se vea bonito o no. Sino que sea funcional, más que nada. Hombre, si fuese un mapa de supervivencia, pues sí me importaría un poco más que quedase bonito. Pero siendo... Siendo un mapa de estos... Bueno, sí que es de supervivencia, ¿no? Pero de... Quiero decir de... De estos de completar objetivos y tal. Si fuese mi mapa, sí me preocuparía porque quedase bonito. Pero aquí... Mejor que sea funcional, que quede bonito. Vale. Vamos allá. Bien. Este ya está. A ver si me ha soltado alguna semilla. Bien, bien. Este me ha soltado otra. Vale. Tenemos una semilla de cada, por lo menos. ¿Y este no me va a soltar más? ¿En serio? Bueno. Vamos a lo que íbamos. Ponemos por aquí esto. Vale. Esto por aquí. La madera esta de los árboles de la jungla me gusta bastante. Así como rojiza. Es bonita. Joder. Vaya cagada, machos sordos. Que al principio, hostia. Hay que economizar bastante los bloques. Porque no hay... Sí tienes, pero... Pero bueno. Tienes, tienes. Vale. Vamos a cortar este árbol. Vale. No veo una mierda. Si yo no veo vosotros estaréis viendo menos. Así que ya lo siento. Vale. Ya está. Cortado. Bien. A ver. A ver que me... Vale. Este me da por papel esmeralda. Así que me convendría tener una plantación de... De esmeraldas. O sea, de esmeraldas de caña de azúcar. No. Aquí no. Ahí. De caña de azúcar. Por un momento. Vamos a ir dejando mierda por aquí. Esto que hay poco es importante. Palo. Bien. Que vamos a... Voy a hacer una zona para los aldeanos mejor. A ver. Y los encerramos por aquí. Así no hay problema de que se vayan y esas cosas. Vale. Esto por aquí. Esto aquí. Aquí. Y aquí. Bien. Vamos a droperme semillas bonitos. Vamos a hacer unas vallas para encerrar los aldeanos. No tengo palos. Los dejo aquí. Sí, bueno. Tengo dos, pero con dos no me da. Así que voy a hacer pocos más. Seis. Vale. Yo creo que con nueve vallas debería bastar. Y con seis puedo hacer tres. 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 Mira, justo. Vale. Vamos a ello. Joder. Nueve vallas. Bien. Mira qué majo. Eh, no te vayas. Jo. Vale. Vamos a poner esto por aquí y por aquí. Y vamos a encerrar a los aldeanos. Vale. Otra semilla. Otra más. Una y una. Ya han mandado todos, ¿no? Vale, sí. Ya han mandado todos por lo menos una semilla. Vamos a meter aquí a los aldeanos. Ese está abajo. Qué putada, tío. Sube. Vale. Quédate por aquí, amigo. Ah, mira qué bien ha subido. Esto es una putada porque te tienes que tirar. Subir. Y empujarles. Esto es como se hacían antiguamente las cosas. Empujar a los aldeanos. Bueno, eso sí que pueden hacer, ¿no? Pero no sé. Hay métodos mejores. Vale. Ahí ya me gusta más. Hola, amigos. ¿Qué tal? Vamos a guardar esto. Para algo servirá luego. Vale, vale. Más semillas. Eso ya me gusta más. Eh, 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 eh. Unas luces vamos a poner ahí. Para lo cual había carbón aquí abajo. Sí, vale. Vamos a coger carbón con un pico de madera. Eh, no tengo más madera. Ah, vale, vale. Digo, sí, vamos a coger lo que yo te diga. Sin más. Bueno, como veis hay diamante, pero hace falta hierro. Para, pues, o esperar a que salgan zombies o algo de eso. Es una putada porque hasta que no tenga hierro no puedo hacer una trampa de bichos en condiciones. Bueno, y si es que... Sí, no, con madera se podría hacer. Hombre, si hay una tormenta se quemaría. Si le cae un rayo. O si, bueno, si explota un creeper también rompe la cover. Vamos a dejar la sapling por aquí. Luego, eh, luego plantaremos. Cuando haga un poco, reubique un poco esto. Eh, hemos dicho... Ah, sí. Vale, ya me acuerdo. Vamos a hacernos un pico y vamos a picar un poco de carbón. Vamos a poner esto aquí para no tener retales de madera. Joder. A ver, uno y uno. Hostia, coge esto. Vale, tres. Eh, vale. Pues vamos a picar un poco de carbón. Si esto es lento ya con los picores de piedra y con los de... Con esto ya, ni te cuento. Vale. Bien. Tenemos un poquito de experiencia. Eh... Vamos a ponerlo todo por aquí. Bueno, esto lo quitaré en los otros. Pero en este como tengo puesto ya el árbol, pues lo dejamos ahí puesto. Oye, otra semillita más de cualquier árbol me vendría de perlas, eh. Última quiero esperar a que se acaben las... A que se quiten las hojas porque... Mira que bien, mira que bien. Que hay otra. Vale. Bien, de árboles de jungla tenemos bastantes. Eso me gusta. Vamos a ello. Vale. Esto por aquí. Vamos a coger todo el carbón este que podamos. Aunque solo va a ser para hacer unas antorchitas. Bueno, aunque... No, no, no. No. Me he metido debajo de... De esto. A ver dónde está esto. Vale. Otra más. Bien, bien, bien. Eh... Sí, vamos a quitar esto mejor. Debería... Bueno, hacerme una pala tampoco es tontería. Hacerse a la hora. Esto no. Me va a caer el agua para este lado. Y no me va a dejar subir. Exacto. Ahí. Vale. Tengo un poco madera. Mira que bien. Aquí. Aquí. Y... Aquí. Que te pongas ahí. Gracias. Eh... Da, luego ponemos la tierra ahí. Vale. Y... Vale. A ver... No me ha caído ninguna semilla más, ¿no? Me quedan dos estas y ya no van a caer más. Igual pongo la tierra allá y planto árboles. A ver. ¿Cómo ando de semillas? Es que tampoco quiero perder las semillas del que menos tenga. Venga, tenemos tres, tres y cuatro. Vale. Pues vamos a plantar uno de estos por ahora. Tengo cuatro. Vale. Ahí plantamos uno de esos. Se pueden... Bueno, pero hace falta... No sé si esos... Los árboles de cuatro junglas no sé si crecerán de forma natural o no. O sea, quiero decir, sin usar... Sin usar... Bot mill, poniéndolo sin más en cuatro. No. Otra vez. Me va a pasar lo mismo. Pues subo por aquí. Sube. Vale, bien. Vale. Pues vamos a... Coger esto por aquí. Bien. Vale. A ver... Eh... Esto... Puedo poner... No tengo ningún bloque, pero lo pongo de aquí. A ver. Vale. Vale. No, ahí no. Bueno. Vamos a poner esto aquí. Quitamos esto. Bueno, no me gusta nada tener las herramientas ahí. Esto aquí. Y esto aquí. Ahí mejor. A ver. Vale. Vamos a quitar esto por aquí. Uno más. Mira que creí que no lo cogía. Ya me... Uf. Esto ahora es muy importante, sobre todo porque hasta que no podamos ir... Ir al nether. Para lo cual... Hace falta bastante. Porque necesito hierro. Necesito... Necesito hierro, básicamente. Para poder coger diamante, hacerme un pico, picar la obsidiana... Bueno, le dan... Sí, bueno. Y flint, ¿no? Sí. Sí, necesitaría flint. Para... Porque no tengo otra forma de darle caña al portal. Vale. Pues vamos a plantar unos arbolitos. Uno de cada también. Como estaban antes. Uno por aquí. Y otra la tengo plantado. Y otro por aquí. Vale. Uno aquí. Y... Otro aquí. Bien, pues... Debería de... De, 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 de... Quitar esta tierra, ¿eh? Bueno, todo lo que pueda. O sea... Puedo quitar nueve. Esto es para hacerme un cultivo de... Voy a hacerme una pala. Bueno, no. Que es tirar recursos. Y esto no... Pues esto no me hace falta. Eh... Que son... Vale, nueve... Son uno, dos, tres... Bueno, vamos a quitar nueve. Uno. Ah, vale. Que ayer donde me he equivocado yo he puesto la tierra. Eso se va a quedar ahí, eh. Ya os digo. Igual, lo que podría hacer es que es gastar tierra. Vale. Vale, vale, vale. Bien por eso. Vale. Esto fuera. Lo he cogido. Lo ponemos aquí. Vale. A ver. Vamos a seguir cogiendo. Es que... Telita, eh. Telita. A ver. Esto así, para que no entre agua. Vale, y ahora... En teoría. Podría quitar esto sin ningún problema. Dos. Tres. Cuatro. Bien, vamos a poner... A esta altura mejor. Vale, me quedan dos. Que... Pues, mire. Ahí no, claro. Si los pongo ahí. Bueno, pues quitamos este. Vale. Pues bueno. Hasta que no crezca ningún otro árbol. No puedo hacer más. Vale, vamos a coger... Bueno, por el momento... Con uno me vale. Por el momento con uno me vale. Y esto es cacao. Cacao. Que me contarás tú... Cómo saco con... Bueno, con esto. Sí, con eso, pero... Ahora para crecer las setas hay que cerrarlas. En otro bone meal. Y no sé si crecen solas. Es una cosa... Un poco... Bueno, ya veremos cómo lo hacemos. La caña de azúcar. Caña de azúcar por aquí. Ya empiezo a tener hambre, eh. Me cago en la puta. Nada. Vale. Estos dos bloques me gustaría que estarían en otro sitio. Pero... ¿Cómo los muevo? Bueno, sí. Como los muevo sé, pero... ¿Dónde los pongo? No, mejor dicho. Eh. Vale, vamos a hacer... O no tengo palos. Vale, bien. Vamos a hacer unas pocas antorchas. Vale, que con dos... Yo os digo, el carbón... Ahora mismo es para usarlo para esto. Porque para otra cosa no. Vale. Vamos a poner aquí... Lo que más me importa que esté iluminado es esto. Porque si viene un zombi al fin y al cabo... Lo puedo tirar al agua, ¿no? Pero... Los aldeanos... Ostras. Prefiero que estén bien iluminados. Déjate de tonterías. A ver si va a venir un zombi y lo vamos a preparar. Esto por aquí. Y esto aquí. Vale. Pues más o menos esto ya está. A ver si nos crece algún árbol o algo. Para poder ir haciendo algo. Y... ¿Dónde estarán los... Los supplis estos? A ver si... Eh... Video settings... Bueno, aunque esto no debería importar para verlo. O sea, al fin y al cabo... No. Pues... No están, eh. O sea, yo me hacía idea de que había... Por el cielo unos droppers. Pero parece que no. Igual hay que subir para verlos. Pero ahora mismo no los veo. Vamos a poner esto... Video settings... En... 10. Ahí. Vale. Pues, pues, pues. Pues, pues, pues. Mira, aquí podemos coger... Bueno, no habrá agua debajo. No podemos coger nada. Hola. Bueno, pues este primer vídeo va a ser un poco corto. Porque ahora mismo no hay nada que hacer. Hasta que crezcan los árboles. Así que... Vamos a dejarlo por aquí. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.